¡Suscríbete al canal! ¿Y me esperas en el hotel? Está bien. Diana. ¿Sí? Gracias. De nada. Ten cuidado. ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, hola. Con el gerente del banco, por favor. Señor Oberton. Sí, soy Ash Ripley. Vi a un sujeto enmascarado y armado obligar a Leila a salir con él.